Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas aquí. Vamos a seguir con los locos porque veo que a mis amores les ha gustado. ¿Cómo están mis chicas y mis chicos? Donde quiera que estén. Buenas tardes. Hoy aquí es un día maravilloso, un día precioso. Bueno, hace un poquito de frío que yo salí, pero salí un poco abrigada por los días. De nada, lo más quiero unos cuantos recaditos mis niñas por si es que están andando por aquí por el centro. Miren, ya me quitan la entrevista, miren que está cabiterón. Ustedes pueden creer que esto es posible, miren. Parezco una loca cuantas uñas. Mira las cejas allá, miren. Ay, Dios mío, es que las mujeres son los que trabajamos para arreglarlo, de verdad, eh. Es que me crecen de una vez las cejas, es increíble. Y las uñas, bueno, durón, eh, durón. A ver, la otra mano, aquí te la enseño. No, 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 parezco una loca, estoy casi alburgente, señores, casi alburgente no puede ser. Bueno, mis amores, yo ando por aquí, si escuchan el ruido, perdonen, porque por aquí ya están en obra. Y entonces, cuando están en obra, ya ustedes saben, que hasta hay mucho ruido. Miren, estoy en la calle Gran Fía. No. Increíble. Estoy en la calle Gran Fía, aquí en Vigo. Miren, así va, que está quedando el tránsito que están haciendo. Me voy a hacer una escalera mecánica, para seguir. Porque tú sabes que todo es puesta para arriba. Y claro, las personas que son más jóvenes, pues bien, nos va bien, ¿no? Entonces, está como roma. Pero va a cruzar. pero la persona mayor es cierto, o sea que aquí la población es más mayor que joven entonces la dificulta subir esta puesta de aquí hasta allá al final, la verdad la verdad que sí que también quedan esas escaleras porque la gente estuvo ahí, ¿no? yo también la voy a probar, a ver si cuando la inauguren vengo y le grabo un poquito para que vean cómo funciona y todo, yo me monto en mis escaleras lo que me gusta son los colores, sí, mira, tienen muy bonitos los colores bueno, nada, mis amores, pues entonces yo voy a hacer unos recaditos en el lugar que voy a estar, no le puedo grabar entonces nada, pues la veo al rato, que me cuidan y que tenga lindo día pues nada, muchachas, pues ya salí a hacer unos cuantos recaditos, aquí estamos y nada, pues a contarles un poquito de algo que me pasó hace 15 días y a una entrevista de trabajo y nada, pues yo creo en el señor que me iba a llamar en la tarde porque no, no tenía todavía asegurado lo de la persona que se me iba a quedar con los niños ustedes saben que cuando uno tiene niños, pues hay que asegurar el asunto, ¿no? y nada, pues hablé con una chica que se me iba a quedar con los niños que son las que siempre me han ayudado y me cansé de llamar al señor ese día que me digo fue un viernes, recuerdo bien y lo llamé, ay, yo no sé si pone mejor el teléfono así pero después a veces, pues bueno, ustedes me entienden y lo llamé como cuatro veces después que tenía todo asegurado y no me cogió la llamada lo llamé el sábado también y tampoco me cogió entonces pues yo decidí no llamarle más porque se supone que si tú quedaste con algo con una persona yo llamé a la señora, fue la mujer, para la entrevista y me atendió el esposo en la entrevista y ella atendió a otra persona entonces nada, pues como no me cogió pues yo no llamé más porque imagina, se supone que si hubo varias llamadas de un teléfono lo normal es que tú devuelvas para decirle qué quieres o preguntarle y si es que quedaste con algo con esa gente pues decirle si sí o si no y nada, mis amores, así me pasó el nombre no me cogió y Marco me dijo, oye, pero si vamos hasta allá al hogar y yo, no, no, no es necesario Marco ¿sabe por qué? porque queramos en que yo le iba a llamar, ¿no? y si usted quedó con una persona de que le iba a llamar y usted ve un número que usted no tiene registrado pues se supone que debe devolver, ¿no? entonces nada o sea que a mí no me gusta joder yo cuando la cosa veo que son un poco así como un medio difícil yo le digo, por eso pasa la cosa pues nada, al final nada pues no lo llamé, no me devolvió y así quedó, mis amores ay no, yo le digo a ustedes que esto no es fácil pero bueno, yo sigo buscando algo aparecerá algo aparecerá porque ustedes saben que hay que trabajar, ¿no? hay que trabajar porque no podemos pasar la vida así sin hacer nada pero el problema es que cuando tú tienes hijos pequeños pues en la mayoría de los lugares así de hotelería porque era hotelería, era un restaurante prefieren a personas como que no tengas niños pequeños ni tenga responsabilidad así yo me entiendo esos problemas para ellos es un problema que tú tengas hijos pequeños porque ven que si ay que si se te enferma a lo mejor tú le vas a dejar tirado pero no, no, todo el mundo es igual no todo el mundo deja tirado a la gente nada, mis amores esto es otra fragancia eso me pasó, mis amores eso me pasó pero ahora esto es otra fragancia, mis amores sí, sí, miren ya aproveché que fui a hacer el recado este y encontré lo que estaba buscando y llamé a la peluquería y me dieron cita y miren entonces esto es otra fragancia mis amores a mí me parece ese colorcito les gusta ahí miren las cejitas que están me veo diferente de una vez bueno, nada, mis amores pues la voy a dejar que ya me vienen a buscar para irme para la casa nos vemos en otro rato, ¿eh? nos vemos luego, ¿eh? un besito, mis amores yo voy a dejar acá mira, mira, mira Mira, mira, mira mira, mira, mira lo traigo oh patata Gracias por ver el video. 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 ¿Qué les digo? ¿Qué? ¿Qué postura? ¿Qué postura? ¿Tienen en esos pies, muchachos, candela, como digo yo? ¿Tienen el pie caliente? ¿O es que el zapato no vale la pena? Y me da que no vale la pena. ¿Qué? 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 Miren, ¿qué les parece? Este zapato no tiene un mes que se compró. Y, por ende, como tres o cuatro posturas. Entonces, díganme, miren por aquí. Miren, necesito el zapato. Ahí está un poquito, porque yo no sé cómo estos muchachos caminan, que rompen los zapatos. Yo creo que son todos iguales. Déjenme saber ahí si los niños de ustedes rompen los zapatos así. Entonces, miren. A Marco me dijo, cuando me fue a recoger, que una madre de una niña le dijo que a Jan Decatron que había unas buenas ofertas y que los zapatos eran buenos. Entonces, miren lo que compramos. A ver si es cuánto le van a durar estos. Estos se ven buenos. Vamos a ver si le duran. Y estaban a 8,99 euros. 9 euros. Entonces, miren. Compran todo igual, ¿estos saben? Para que no haya problemas. ¿Saben cómo es? Estos zapatos iguales. Bueno, y ya que estaba allá y esa tienda es deportiva, pues aproveché y me compré una mallita deportiva para mí. Estaban 12 euros. Muy caro, de verdad, por cierto. Pero ustedes saben que la ropa deportiva es así de cara. Y no digo yo si te va a lo que es marca. Si te va a marca, se está 9, casita, fila y demás. Cuidado, hasta 20 euros por una mallita. A ver, yo no sé si me quede bien o no. Ustedes saben que como están con esta situación, no te dejan probar nada. Están los probadores cerrados. Entonces yo me la voy a probar más tarde a ver qué tal. Yo espero que me valga. Ay, miren, lo que me gusta es que tiene que atraer esto. Una cremallera. Y tú puedes meter ahí la llave, una monedita para no irte así. Y también cogí esta camiseta, miren. Esta camiseta. Esta así que estaba en 4 euros. 4 euritos. Ya ustedes saben entonces. Marcos andaba por un pasillo y yo por otro. Ya ustedes saben. Vio estos chándal que estaban baratos para los niños también. Miren. Estos chándal. Para los niños que este lo vean un poquito estrecho. A lo mejor a Lucas le quiere, pero a Martín ya ve que da un poquito pegado. Ya soplé y le daré una fotito de cómo le quiera. Entonces cogí uno rojo y uno azul. Lo cogí de la talla 5 a 6 años. Como ustedes saben que estos muchachos están bien papeados. Están papeados. Y ya saben, papeados es que están fuertes. Están fuertes. Por si no saben. Estas son cosas de allá replicas de mi cara papeado. Entonces que yo no dejo mis cosas de allá, ¿no? Pues bueno. Entonces nada. Esto fue lo que compré en el día de ayer. Y bueno. Hice lo muestro porque ya ustedes saben que ayer se me fue imposible. Nada. Yo sigo por aquí, ¿no? Haciendo cositas. Veo que me estaba llamando Jackie. Porque le estuve llamando y no me cogió. Entonces ahora me está llamando. Aquí son las 11 y 39. Sí, yo creo que me da tiempo a ir un poquito donde ella. Voy a guardar esta bolsita allá. A un euro allá. A un euro. Allá en Decatron la bolsita. Para tu compra, tu... Hacer tu compra. Tienen un sistema muy chulo. Me gustó. Yo no lo había visto. Me veía que lo pusieron ahora por lo del coronavirus. Y es que tú pones todo en un cajón y automáticamente te dice, te calcula el precio. Se da el precio de lo que tú tienes. Está muy guay eso. Bueno, déjenme llamar a Jackie entonces. Y ya luego le sigo grabando un poquito más. O no sé si dejar todo hasta aquí. Pero bueno. Ya veremos qué pasa pesante conmigo. Cualquier cosa puede pasar. Estoy contenta con mi pelo, mis amores. Miren, miren, miren. Mis gareñas. Volvió la gareña, mi amor. El gareñero. Güey, agámenla. Háganse besito, mis amores. Y nos vemos ahora, ¿eh? Hola, mis amores. Ya de vuelta en casa. Son las 2 de la tarde. Dios mío. Solamente fui por un cafecito. Pero yo pensaba, cuando no se junta, se pone al día de todas las cosas. Y bueno, también fuimos a la tienda. Jackie quería ver un vestido. Y yo lo acompañé. Pero claro, me encontré con que había unos especiales. Señores, hace calor hoy aquí. Madre mía, ¿en qué calorcito? Bueno, mira. A ver si me va bien. Yo una de atrás es porque me la tengo que probar. Porque no sé si me va. Estaba en estos panties en lesbis. A 7 euros, 3 panties. Por 7 euros. Y después de esos con osito. No sé si me valga nada porque claro. Estaba 7. Por eso que yo compré una ayer. Y esta, mira. Aquella más cara. Y esta más para terminar. Bueno, 8 euros. La voy a probar. Si no me vale, pues la idea es cambiarlo. No sé si no pesaría el precio. También me chique un sujetador deportivo. Que esta mañana con mucha lucha. Para poder comprarlo. Digo, para poder ir a comprarlo. Para poder ir a caminar. Y este vale 7 euros. 6,99 euros. No sé si me van a ver ahí. Pues hay muchísimos especiales. Muchas camisetas baratas. 6 euros. Y estos leggings estaban 4 leggings por 12 euros. Entonces yo me cogí. Bueno, lo que era más. Mira. Bueno, 4. De que salía una. Pero no. Fueron por 12 euros. Que decía ahí el... Decía... El cartelito. No sé si me valga. Yo creo que... Yo me voy a probar todas estas cosas. Pero si no me valen, pues voy a cambiar más tarde. Señores, es que hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Había un color que me gusta, pero no... No estaba. No estaba. O sea, no estamos en la cartulita. Ya se lo habían llevado. Entonces se nos quedaron en la talla grande. Así a ver. Así lo leí. ¿Dónde está? El 3.99. Entonces... Para mí compré eso. Entonces también pasé por el súper a comprarlo de la comida. No me falta para una bajeta de pan. Porque aquí mi marido no es loco con el pan. Aquí el pan no puede faltar. Ya ustedes saben. Y me compré una lexugica porque a mí me toca comer lexugas hoy. Y está la vida y algún precio ponía la frase. Y también me traje una dejar de carne. Esto... Esto... Esta compra lo hice en carne. Como ahí donde estábamos en carne. Pues me traje esta cosita. Una banderita de carne. De pechuga de pavo. Que valía 3,38. ¿Sabes qué este sea? Bueno, el kilo cuesta 6,69. Y yo tengo que ir en medio kilo. Eso no llegue a tu pelo. Para más que es para mí. Y a lo lindo, para la merienda les conseguí esta cosita. Miren. Esta berlina de chocolate. O dono, como usted le llame. Bueno, esto fue... Yo salí a tomar un café. Y acabé en la tienda. Ay, qué corto yo conmigo. Bueno, mis amores. Vamos. Ahora viniendo en el bus. Me entero de que nos van a cerrar. Estábamos en fase 2. Estábamos con aforo limitados en los bares. De que no se podía tomar café en la barra. Como lo estábamos tomando. Pero ahora cierran la frontera. Muchísimas provincias ya estaban cerradas. Pero Vigo no estaba cerrada. Estaba cerrada Santiago. Y otras más. Pero nosotros teníamos libertad. Pero a partir de hoy, viernes, a las 3 de la tarde. Entra en vigor esta medida. De que no podemos salir. Y que las personas que se desplazan a trabajar fuera. Tendrán que tener un salvoconducto. Que indique que es que van a trabajar. Que van por ahí. Me gustaría ser un poco positiva. Pero las cosas no van bien. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Donde quiera que estemos. Y que nos libre de todo mal. Y que nos ayude. Que no nos contagiemos de esta enfermedad. Bueno, nada mis amores. Yo voy a dejar el blog hasta aquí. Solamente le grabé jueves y viernes. Ya está bien. Yo creo que tengo bastante contenido por estos dos días. Espero que les haya gustado este blog. Que prepara con tanto cariño para ustedes. Y vamos a aprovechar para mandar saluditos a unas cuantas chicas. Que me pidieron un saludo. Y ella es mi querida María López. María, un saludito para ti. Y Lisset Ramos. Que digo yo quiero saluditos. Así que un saludito muy especial para ustedes. Ustedes dos. Y bueno, para todas las personas que me siguen. Y que cada domingo y cada miércoles están viendo mis videos. Muchísimas, muchísimas gracias por su apoyo. Síganme apoyando por favor. Compartan mis videos. Porque necesito crecer. Necesito seguir avanzando. Y bueno, llegar a lo que todos quieren llegar. A ver si me llega el chequecito. Lo anteposito. Que la verdad sí que se necesita. Bueno, mis amores. Lo he dicho. Si no me siguen en mis redes sociales. Aquí abajo en la descripción. ¿No? Del canal. Le voy a dejar mis redes. Para que si gustan. Pues por allá me sigan. ¿Qué más decirles? Nada. Que se les quiere mucho. Y que gracias. Gracias por todo. Y nos vemos en otro vlog. O en otro video. Hasta luego corazones. Chao, chao. Adiós.